Capítulo 15. La ciencia de la industria. ¿En qué gastan los occidentales su dinero varias veces al día? En comida. Después de comer durante toda la vida, ¿qué es lo que hacemos todos? Morir. Un proceso que normalmente implica invertir grandes sumas de dinero con la intención de posponer la muerte lo máximo posible. Todos somos clientes del hambre y de la muerte, de manera que debemos ganar mucho dinero porque tenemos muchos gastos. Por este motivo, las industrias estadounidenses de la alimentación y de los productos para la salud están entre las organizaciones más influyentes del mundo. Los beneficios generados por las compañías de este sector son asombrosos. Muchas empresas de alimentación tienen ingresos anuales superiores a los 10 mil millones de dólares. Kraft se embolsa alrededor de 30 millones de dólares anuales. El grupo Danone, una empresa internacional de productos lácteos con sede en Francia, comercializa en Estados Unidos la marca Danone, que le reporta beneficios anuales de 15 mil millones de dólares. Y por supuesto, también tenemos que contar las grandes compañías de comida rápida. Los ingresos de McDonald's superan los 15 millones de dólares al año y Wendy's International genera más de 3 mil millones anuales. El gasto total en alimentos, incluidos los que son adquiridos por los ciudadanos, por el gobierno y por las empresas, excede los 700 mil millones de dólares al año. En 2002, la enorme empresa farmacéutica Pfizer obtuvo unos ingresos de 32 mil millones de dólares, mientras que los Ellie Lilly & Company ascendieron a más de 11 millones. Johnson & Johnson ganó más de 36 millones de dólares por la venta de sus productos. No es exagerado afirmar que el gasto anual de más de un billón de dólares, una soma exorbitante de dinero, depende de los productos alimenticios que compramos, de los tratamientos que elegimos para nuestras enfermedades y los recursos a los que apelamos para promover nuestra salud. Hay grupos poderosos que compiten por conseguir el dinero que inviertes en tus alimentos y en tu salud. Como es evidente, las empresas individuales hacen todo lo que está en sus manos para vender más. Pero también existen grupos industriales que trabajan para aumentar la demanda general de sus propios productos. El Consejo Nacional de Productos Lácteos, la Junta Nacional de Promoción para la Investigación de los Productos Lácteos, el Consejo Nacional de Promoción de los Procesadores de Leche Líquida, la Asociación Internacional de Cultivadores de Semillas Germinadas, el Instituto Americano de la Carne, la Asociación de Procesados de Cítricos de Florida y los Productores Unidos de Huevos son algunos ejemplos de esos grupos industriales. Estas organizaciones que operan de forma independiente sin ninguna asociación con una empresa en particular, ostentan un gran porte e influencia. Los más poderosas tienen presupuestos anuales de cientos de millones de dólares. Estas empresas y asociaciones alimentarias utilizan todos los métodos que tienen a su alcance con el propósito de que sus productos resulten más atractivos y aumentar así su cuota de mercado. Una forma de conseguirlo es anunciar los beneficios nutricionales de los productos que comercializan. Al mismo tiempo, deben proteger la imagen de sus productos para evitar que se les considere nocivos para la salud. Si uno de ellos se asocia con el cáncer o con alguna otra enfermedad, las ganancias y los beneficios pueden evaporarse. De manera que los intereses de las empresas alimentarias las llevan a afirmar que sus productos son buenos o al menos que no son malos para la salud. En este proceso, la ciencia de la nutrición se convierte en el negocio del marketing. El club del aeropuerto. Mientras me ocupaba de que el estudio de China se concretara, escuché que la industria de productos alimenticios de origen animal, entre paréntesis, el Consejo Nacional de Productos Lácteos y el Instituto Americano de la Carne, cierra paréntesis, había contratado a un comité de prominentes científicos dedicados a la investigación para que vigilaran cualquier proyecto realizado en Estados Unidos que pudiera resultar perjudicial para la industria. Yo conocí a seis de siete miembros que integraban ese comité, en particular a cuatro de ellos. Un graduado universitario que había sido alumno mío estaba conversando con uno de estos científicos cuándo. De repente, éste le entregó un archivo sobre las actividades del comité. Nunca supe exactamente cuáles fueron las razones que lo motivaron a hacerlo, quizá era un problema de conciencia. En cualquier caso, como es de suponer, el archivo llegó a mis manos. El documento contenía los resúmenes de las reuniones del comité. Como las últimas se habían celebrado en el aeropuerto Ohio de Chicago, a partir de entonces he llamado a este grupo de científicos el club del aeropuerto. El grupo estaba dirigido por los profesores E. M. Foster y Michael Parisa, catedráticos de la Universidad de Wisconsin, donde trabajaba Hal Harper, y financiado por la industria cárnica y de productos lácteos. El principal objetivo de este comité era que los miembros observaran los proyectos potencialmente perjudiciales para su industria. Apelando a este tipo de vigilancia, la industria podría reaccionar más eficazmente ante los descubrimientos imprevistos de los investigadores que, de ser contrarios, podrían tener efectos devastadores para sus intereses económicos. Yo sabía muy bien que cuando hay mucho en juego, la industria no se muestra en absoluto reacia a darle un giro a la situación. Los miembros del club elaboraron una lista de nueve proyectos potencialmente dañinos y yo tuve el discutible honor de ser el único investigador que era responsable de dos de dichos proyectos. Mi nombre apareció por primera vez en la lista debido a mi participación en el estudio de China, que uno de los miembros del comité tenía el compromiso de vigilar, y en la segunda ocasión por mi vinculación con el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, y en especial por haber presidido el grupo de revisión encargado de decidir cuáles serían las investigaciones sobre la dieta y el cáncer que se beneficiarían de una financiación. A otro miembro del equipo se le asignó la tarea de vigilar las actividades del AICR. Después de conocer la existencia del club del aeropuerto y del individuo que había sido designado para vigilarme en las reuniones del AICR, me encontraba en una posición privilegiada para observar cómo se desarrollaba su tarea de espía. Después de conocer la existencia del club, asistí a la primera reunión del grupo de revisión con la determinación de no perder de vista al espía que me habían asignado. Alguien podría arguir que este espionaje industrial no era ilegal y que por otra parte el hecho de que una empresa vigile cualquier información que sea potencialmente dañina y que podría afectar negativamente a su futuro no es más que una muestra de prudencia. Estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, me resultó desconcertante descubrir que formaba parte de la lista de individuos que era preciso vigilar, pero la industria no se limita a vigilar las investigaciones peligrosas. También se dedica a comercializar activamente su versión de los hechos a pesar de los efectos desastrosos que puedan tener sobre la salud y corrompe la integridad de la ciencia para lograr sus objetivos. Esto es especialmente preocupante porque los individuos que se dedican al espionaje y ocultan sus intenciones son catedráticos dedicados a la investigación científica. Grupos poderosos. La industria de productos lácteos, uno de los patrocinadores del club del aeropuerto, es particularmente poderosa en este país. Fundado en 1915, el Consejo Nacional de Productos Lácteos, perfectamente organizado y financiado, ha promocionado el consumo de leche durante al menos 100 años. En 1995, dos de los principales grupos lácteos de la industria confirieron un nuevo rostro a su antigua empresa, cambiando su nombre por el Dairy Management Inc. Este nuevo grupo tenía un objetivo único, aumentar la demanda de productos lácteos producidos en Estados Unidos, tal como se puede leer en su página web. En 2003, disponían de un presupuesto de marketing superior a los 165 millones de dólares para alcanzar ese objetivo. En comparación, la Junta Nacional de Promoción de la Sandía contaba con un presupuesto de 1.6 millones. Un comunicado de prensa de Dairy Management Inc. incluye las siguientes declaraciones. Rosemont, Illinois. Los directores de los productos lácteos en el ámbito regional, estatal y nacional han aprobado un presupuesto de 165.7 millones de dólares para un plan unificado de marketing concebido para aumentar la demanda de productos lácteos. Las principales del programa incluyen leche líquida, además de las principales actividades que están llevando a cabo en publicidad, los esfuerzos realizados en promoción y relaciones públicas destinados a niños con edades comprendidas entre 6 y 12 años y a sus madres. Los objetivos de financiación para la promoción e investigación de productos lácteos de 2003 se centrarán en el desarrollo y la expansión de sus asociaciones con las principales agentes de comercialización de alimentos, entre ellos Kellogg's, Kraft Foods y McDonald's. Marketing escolar. Como parte de nuestro esfuerzo para orientar a los niños en edad escolar con el fin de que se conviertan en consumidores de productos lácteos durante toda su vida, el objetivo de las actividades en 2003 serán los alumnos, padres, educadores y profesionales de los servicios de comida escolares. Los programas ya se han puesto en marcha tanto en las aulas como en los comedores y las organizaciones que reúnen fondos para la promoción e investigación de los productos lácteos pretenden ampliar el éxito de la prueba piloto sobre la leche que se realizó en los colegios el año pasado. Imagen de confianza en los productos lácteos. La aplicación en este programa que ya se ha puesto en marcha tiene como objetivo proteger y aumentar la confianza del consumidor en los productos lácteos y en la industria láctea. Uno de los principales elementos consiste en realizar investigaciones sobre los productos lácteos y comunicar sus resultados demostrando que son alimentos sanos. También se propone gestionar los problemas y las crisis con eficacia. Parafraseando los esfuerzos de la industria láctea diría que sus objetivos son 1. Comercializar sus productos entre niños y madres. 2. Utilizar las escuelas como un canal para llegar a los consumidores jóvenes. 3. Emprender investigaciones que sean favorables a la industria y promocionarlas. Hay muchas personas que no son conscientes de la presencia de las industrias lácteas en los colegios de nuestros hijos, pero no nos equivoquemos. En lo que se refiere a la información sobre nutrición, esta industria consigue llegar a los niños mucho más eficazmente que ninguna otra. El señor Lácteo considera que el sistema de educación pública es el principal vehículo para aumentar la demanda de sus productos. En el informe anual del Dairy Management Inc. del 2001 se afirma. No cabe la menor duda que los niños representan el consumo de productos lácteos en el futuro y, por tanto, son la mejor perspectiva para aumentar la ingesta de leche líquida a largo plazo. Por este motivo, la investigación y la promoción de productos lácteos siguen fomentando los programas de marketing en los colegios como una forma de potenciar un mayor consumo de leche líquida entre los niños. Los productores de productos lácteos lanzaron dos iniciativas innovadoras en 2001. Un programa de investigación escolar sobre la leche que comenzó en otoño de 2001 y se prolongó durante un año. Analiza cuál es el impacto que pueden tener en el consumo de leche líquida y en la actitud de los niños en relación con este producto, tanto en el colegio como fuera de él. El hecho de modernizar los envases, añadir sabores nuevos, contar con refrigeradores para comercializar los productos y regular mejor la temperatura. El estudio concluyó a finales el curso escolar 2001-2002, por lo tanto, los productores y procesadores de la industria láctea trabajaron de forma conjunta en cinco de los principales mercados de Estados Unidos para realizar un estudio de cinco meses de duración en institutos de enseñanza media y superior. Dicho estudio reveló que muchos estudiantes preferían beber leche antes que otras bebidas competitivas, si el producto estuviera disponible en el momento y lugar adecuado y de la forma que ellos desearían. Existen muchos otros programas escolares que siguen animando a los niños a beber leche con gran éxito. Los programas de educación en nutrición, tales como Pyramid Explorations y Pyramid Café, enseñan a los niños que los productos lácteos son una parte esencial de una dieta sana. El programa Cold is Cool enseña a los encargados de las cafeterías escolares a mantener fría la leche tal como le gusta a los niños. La investigación y la promoción están ayudando a ampliar los programas escolares de desayunos en los que abundan los productos lácteos. Por otra parte, la popular campaña de Got Milk se sigue divulgando en los colegios como el medio principal para llegar a los niños, así como también a través de otros medios de comunicación dirigidos exclusivamente a los más pequeños como Nickelodeon y Cartoon Network. Estas actividades distan mucho de ser acciones a pequeña escala. En 1999, las fantásticas aventuras del Chef Combo, una serie educativa marketing de guías didácticas producidas por la industria láctea, se introdujo en el 70% de los jardines de infancia de todo el territorio nacional. De acuerdo con un informe de la industria láctea que se presentó en el Congreso, los programas de educación en nutrición divulgados por la industria láctea están teniendo bastante éxito. Pirámide Café y Pirámide Exploration, que transmiten el mensaje de que la leche y los productos lácteos son una parte fundamental de la dieta sana y están dirigidos a alumnos de segundo y cuarto curso, consiguieron llegar a 12 millones de estudiantes. Los resultados de las encuestas siguen demostrando que los dos programas tienen amplia difusión. Actualmente los utiliza más del 70% de los educadores que los han recibido. Estados Unidos está confiando a la industria láctea la importante tarea de educar a nuestros hijos en el campo de la nutrición y de la salud. Además de estas omnipresentes guías educativas sobre nutrición y de los kits educativos, la industria proporciona videos, carteles y guías sobre este tema a los institutos de enseñanza secundaria y lleva a cabo promociones especiales en las cafeterías escolares con el fin de incrementar el consumo de leche en miles de colegios. Ofrece información a los directores a través de conferencias en el ámbito nacional, organiza actividades promocionales para la vuelta al cole en más de 20.000 escuelas y también se ocupa de hacer promociones deportivas dirigidas exclusivamente a la juventud. ¿Deberíamos preocuparnos? En una palabra, sí. Si sientes curiosidad sobre qué tipo de educación imparte la industria láctea, puedes entrar en su página web. Cuando la visité por primera vez en julio del 2003, una de las primeras cosas que leí fue la siguiente. Julio es el mes nacional del helado. Después de hacer clic en el vínculo para obtener más información, encontré lo siguiente. Si te preguntas si un helado es un buen alimento, la respuesta es sí. Genial. Esto parece lo más indicado para luchar contra la obesidad y la diabetes infantil. La página web se divide en tres secciones. Una para educadores, una para padres y una para los profesionales de los servicios de nutrición. Cuando entré por primera vez en la página, que cambia su contenido de forma asidua, en la sección dirigida a los educadores, descubrí que los maestros podían descargar guías educativas sobre cómo enseñar nutrición en las aulas. Entre otras sugerencias, dichas guías proponen confeccionar títeres de dedos que representen vacas y productos lácteos y montar una función. Una vez fabricados los títeres, el maestro debe comunicar a los alumnos que van a encontrarse con cinco amigos muy especiales que desean que todos los niños y niñas crezcan sanos y fuertes. Otra lección era el día de las delicias lácteas, en la cual se invitaba a los niños a probar queso, natillas, yogurre, queso en helado. Otra sugerencia para los maestros era que los alumnos realizaran máscaras MO. Para los alumnos de cuarto curso, los educadores podían aplicar una de las lecciones de Pyramid Explorations, que invita a los alumnos a explorar los cinco grupos de alimentos y sus beneficios para la salud con las siguientes frases. Grupo de la leche produce huesos y dientes fuertes. Grupo de la carne crea músculos fuertes. Grupo de hortalizas te ayuda a ver en la oscuridad. Grupo de frutas te ayuda a que te curen las heridas y contusiones. Grupo de cereales te da energía. Basándote en las pruebas presentadas en los capítulos anteriores, ya sabes que si esto es lo que están aprendiendo a nuestros hijos sobre nutrición y salud, entonces nos encontramos ante un viaje vergonzoso por cortesía de Dairy Management Inc. Como es evidente, ni los niños ni sus padres están aprendiendo que la leche se asocia a la diabetes del tipo 1, al cáncer de próstata, a la osteoporosis, a la esclerosis múltiple y a otras enfermedades autoinmunes. Ni tampoco que la investigación experimental ya ha demostrado que la caseína, la principal proteína de los alimentos lácteos, promueve el cáncer y aumenta los niveles de colesterol en sangre y la placa aterosclerótica. En 2002, esta página web dedicada al marketing envió más de 70 mil guías a los maestros y profesores. Es innegable que la industria láctea está enseñando su propia versión de la nutrición a la próxima generación de estadounidenses. Y principalmente eso es lo que ha estado haciendo con gran éxito durante décadas. He conocido muchas personas que al oír hablar de los potenciales efectos adversos de los productos lácteos, afirma de inmediato que la leche no puede ser mala. Por lo general estas personas no tienen ninguna prueba que respalde su postura, simplemente se dejan guiar por la sensación de que la leche es un buen alimento. Siempre les han dicho lo que es y prefieren que siga haciéndolo. Puede restar algunas de sus opiniones hasta sus años escolares en los que aprendieron que hay cinco continentes, que dos más dos son cuatro y que es a no beber leche. Si piensas del mismo modo, comprenderás que la industria láctea ha conseguido tener una influencia tan excepcional en este país, utilizando la educación como el propósito de comercializar sus productos. Si este programa de marketing no fuera una amenaza tan extendida para la salud de nuestros niños, resultaría cómico que un grupo industrial intentara vender sus productos mediante una guía educativa. ¿Cómo es que la gente no se pregunta qué es lo que está ocurriendo? Cuando prácticamente todos los libros infantiles promocionaron en la sección Nutrición Bookshelf, Biblioteca de Nutrición, de su página web se refiere a la leche, al queso o a los helados con títulos como el helado, grandes momentos en la historia del helado. En julio del 2003 no era posible encontrar ningún libro sobre productos vegetales en esta biblioteca de nutrición. ¿Acaso no son alimentos sanos? Cuando la industria láctea escribe todas estas actividades escolares en los informes oficiales que presenta ante el Congreso y en los boletines de prensa, al menos se refiere directamente a ellas como actividades de marketing. Ácido linoleico conjugado. Pero la industria láctea no se limita a hacer marketing entre los niños. Cuando se dirige a los adultos insiste en recurrir a la ciencia, entre comillas, y en divulgar los resultados de las investigaciones que se podrían interpretar como un ensalzamiento de los beneficios para la salud derivados del consumo de productos lácteos. Para ello invierte entre 4 y 5 millones de dólares anuales para financiar investigaciones que descubran algo saludable de lo que puedan hablar. Por otra parte, los promotores de esta industria cuentan con un consejo médico, asesor, compuesto por médicos, catedráticos y otros profesionales de la salud. Estos científicos son los únicos que aparecen en los medios de comunicación, en su calidad de profesionales de la medicina. Hacen declaraciones con bases científicas que resaltan los beneficios de la leche para la salud. El club del aeropuerto fue un buen ejemplo de los esfuerzos realizados por la industria para mantener una imagen favorable del producto y la confianza de los consumidores. Además de vigilar de cerca los proyectos potencialmente dañinos para sus propósitos, el club intentó generar investigaciones que pudieran demostrar que se podía prevenir el cáncer bebiendo leche de vaca. Ese hubiera sido un buen golpe de efecto. En esa época, la industria se estaba poniendo bastante tensa porque era cada vez más evidente que el consumo de alimentos de origen animal estaba relacionado con esta enfermedad y también con otras dolencias asociadas. El gancho para esta investigación fue un grupo inusual de ácidos grasos producidos por las bacterias en el rumen de la vaca, el mayor de sus cuatro estómagos. El conjunto de estos ácidos grasos recibió el nombre de CLA, sigla en inglés de ácido linoleico conjugado, y se produce a partir del ácido linoleico que se encuentra normalmente en el maíz con que se alimentan las vacas. El CLA se absorbe en el rumen del animal y luego se almacena en la carne y en la leche que se destinan al consumo humano. El gran día de pago para el club del aeropuerto fue aquel en que las pruebas iniciales con ratones experimentales indicaron que el CLA podría ayudar a bloquear la información de tumores estomacales producidos por un agente cancerígeno débil, el benzo apireno. Pero en esta investigación había una trampa y la trampa era que los investigadores habían administrado CLA a los ratones antes de suministrarles el benzo, el benzo apireno cancerígeno. El orden de administración de la sustancia se había invertido. En el organismo hay un sistema enzimático que trabaja para reducir la cantidad de cáncer provocado por una sustancia carcinógena. Cuando se consume primero una sustancia química como el CLA, ésta excita el sistema enzimático para aumentar su actividad. De modo que el truco consistió en administrar el CLA antes que el agente cancerígeno con el fin de excitar el sistema enzimático. Siguiendo este orden, el sistema enzimático excitado por el CLA sería más efectivo a la hora de deshacerse de la sustancia carcinógena. En consecuencia, se podría considerar que es un agente anticancerígeno. Voy a poner como ejemplo una situación análoga. Supongamos que tienes un saco de un pesticida muy potente en tu garaje. En el saco del pesticida está escrita la frase, no se debe tragar el producto. En caso de ingesta, póngase en contacto con las autoridades locales que atienden casos de intoxicación o alguna advertencia semejante. Pongamos por caso que tienes hambre y que, a pesar del aviso, comes un puñado de pesticida. Una vez dentro de tu cuerpo, el pesticida acelera los sistemas enzimáticos de todas las células que son responsables de eliminar a los elementos peligrosos. Si luego entras a la casa y comes un puñado de cacahuates que resuman a fluatoxina, los sistemas enzimáticos de tu organismo estarán preparados para ocuparse de ella y tú acabas teniendo menos tumores inducidos por esta sustancia. De modo que el pesticida que terminará por producir toda clase de efectos desagradables en tu cuerpo es una sustancia anticancerígena. Como es obvio, todo esto es completamente absurdo y también es la investigación con ratones que en un primer momento demostró que el CLA era anticancerígeno. No obstante, las personas ajenas a esta metodología, incluida la mayoría de los científicos, consideran que los resultados finales de la investigación con ratones eran aceptables. Michael Parisa, uno de los miembros del Club del Aeropuerto, presidente de investigación que estudió con detalles el CLA, más adelante el Instituto Rodwell Park Memorial para la investigación del cáncer, un excelente investigador y su propio equipo de trabajo ampliaron un poco más la investigación. Demostraron que el CLA no se limitaba a bloquear la primera etapa de formación de tumores, sino que al parecer podía detener también su desarrollo, cuando se administraba después del agente carcinógeno. Este hallazgo de las propiedades anticancerígenas del CLA fue más convincente que los estudios iniciales, en los cuales lo único que se demostraba era que inhibía la formación del tumor. Independientemente de lo promisorios que parecieran estos estudios con ratones y vacas, la investigación carecía de dos elementos fundamentales en relación con el cáncer humano. En primer lugar, no se había demostrado que la leche de vaca que contiene CLA, considerado como alimento integral y no como sustancia química CLA, previniera el cáncer en ratones. Y en segundo lugar, incluso aunque ese efecto se produjera realmente en los ratones, todavía no se había demostrado en seres humanos. De hecho, como ya he comentado en este libro, se ha aprobado que la leche de vaca no solo reduce el riesgo de sufrir cáncer, sino que por el contrario, lo aumenta. El nutriente más importante de la leche es la proteína, cuyos potentes propiedades puede producir cáncer concuerdan con los datos de seres humanos. En otras palabras, defender los beneficios para la salud que reporta la presencia de CLA en la leche y los efectos que tiene en el desarrollo del cáncer humano requeriría grandes actos de fe injustificados, pero nunca dudes de la tenacidad, es decir, del dinero, de aquellos que pretenden hacer querer al público que la leche de vaca previene el cáncer. ¿Y quién lo iba a decir? Un reciente titular de primera página de nuestro periódico local, Itaca Journal, afirmaba, modificar la dieta de las vacas aumenta las propiedades de la leche para prevenir el cáncer. Este artículo se refería a los estudios de un profesor de Cornell que jugó un papel decisivo en el desarrollo de la hormona de crecimiento bovino, que también se administraba a las vacas. Este profesor demostró que se podía aumentar el CLA de la leche de vaca alimentando a los animales con mayores cantidades de aceite de maíz. Lo cierto es que el artículo de Itaca Journal, aunque solo se trataba de un periódico local de nuestro pueblo natal, fue un sueño hecho realidad para los patrocinadores del club del aeropuerto. El mensaje del titular es muy simple, pero también muy convincente. Beber leche de vaca reduce el riesgo de contraer cáncer. Sé que a las personas que trabajan en los medios les encantan las declaraciones impactantes. Por tanto, lo primero que sospeché fue que las palabras del periodista iban más allá de lo que los investigadores habían afirmado. Sin embargo, el entusiasmo por las consecuencias de esta investigación que el profesor Baumann había manifestado en el artículo se correspondía con ese titular. El estudio citado únicamente demostraba que hay más cantidad de CLA en la leche de vaca cuya dieta incluye aceite de maíz. Había un largo camino entre este hallazgo y el hecho de que esta sustancia tenga alguna importancia en la prevención del cáncer humano. Ningún estudio ha demostrado hasta ahora que las personas, ni siquiera los ratones que beben leche de vaca, tengan un riesgo menor de contraer cáncer, del tipo que sea. No obstante, un periodista publicó que Baumann, un investigador técnicamente competente, había afirmado que sus hallazgos tenían un gran potencial porque el CLA es un agente anticancerígeno muy potente. El periodista añadía, se ha demostrado que el CLA es capaz de suprimir sustancias cancerígenas y de inhibir la metástasis de los cánceres de colon, de próstata, de ovarios y de mama, así como también de la leucemia. Y para finalizar, concluía que todo parece indicar que el CLA es efectivo en humanos, incluso en concentraciones bajas. De acuerdo con el artículo, Baumann afirma que esta investigación representa el nuevo foco de tensión a la hora de producir alimentos que realzan las características nutricionales y de salud. Estas declaraciones no podrían ser más exageradas, considerando que no se han realizado investigaciones con seres humanos y que estas son imprescindibles para constatar la veracidad. Durante 15 años, Baumann, Parisa y muchos de sus colegas han insistido enérgicamente en esta línea de investigación y han publicado un gran número de documentos. Aunque se habla mucho de otros efectos favorables del CLA, la investigación clave todavía no se ha realizado. En concreto, un estudio destinado a comprobar si el consumo de leche de vaca alimentadas con grandes cantidades de aceite de maíz puede realmente reducir el riesgo humano de contraer cáncer. Más recientemente, Baumann y sus colegas han intentado avanzar un poco más en la búsqueda de esta conexión esencial. Han conseguido demostrar que la materia grasa láctea de vacas alimentadas con grandes cantidades de aceite de maíz, es decir, ácido linoleico, el padre del CLA en forma de CLA sintético, es eficaz para reducir los tumores de ratas tratadas con un agente carcinógeno. Pero una vez más, para llegar a esa conclusión, recurrieron a un método experimental tramposo. Administraron la materia grasa láctea antes y no después del carcinógeno. No obstante, sus afirmaciones fueron tan rotundas como siempre porque esta fue la primera vez que se demostró que el CLA presente en el alimento ensayado, es decir, en la materia grasa es tan anticancerígeno como la sustancia química aislada. Si lo traducimos, esto significa que consumir mantequilla procedente de vacas alimentadas de maíz previene el cáncer. La ciencia de la industria. La historia del CLA es un buen ejemplo para ilustrar de qué manera la industria utiliza la ciencia para aumentar la demanda de sus productos y obtener mayores beneficios. En el mejor de los casos, la ciencia industrial suele generar una confusión generalizada entre el público. ¿Son los huevos un alimento bueno para la salud? ¿O por el contrario, son nocivos? Y el peor de los casos, da lugar a que los consumidores ingieran alimentos que en realidad son nocivos para ellos, sin siquiera sospecharlo. Y todo en nombre de la buena salud. En esta ciencia de la industria abundan los conflictos de intereses. La investigación del CLA se inició con un dinero que correspondía a intereses especiales y se ha desarrollado y sostenido gracias a ese mismo dinero. El Consejo Nacional de Productos Lácteos, Craft Foods Inc., el Consejo de Investigación de Productos Lácteos del Norte, la Junta de Ganados de Carne Vacuna y la Asociación de Ganaderos de Carne Son algunos de los grupos que se frecuencia han financiado estos estudios. La influencia empresarial en el mundo de la investigación académica puede asumir muchas formas diferentes, desde abusos flagantes de poder personal hasta conflictos de intereses, todos ellos a espaldas del público. Esta influencia no se realiza necesariamente mediante burdos sobornos que instan a los investigadores a fabricar datos. Este tipo de conductas no es frecuente. La forma más característica de conseguir que los intereses de las empresas condicionen la investigación académica es mucho más sofisticada y efectiva. Como cuando quedó demostrado con el ejemplo del CLA, los científicos investigan un determinado detalle fuera de contexto que se puede convertir en un mensaje favorable y la industria lo explota por su valor. Casi nadie sabe cuándo comenzaron las hipótesis sobre el CLA ni tampoco quién las financió originalmente. Muy pocas personas cuestionan una investigación que se publica en las mejores revistas científicas y menos aún, en particular los ciudadanos, las que saben qué estudios se benefician de una financiación directa las empresas. Y por último, muy pocas son capaces de ordenar los detalles técnicos y reconocer cuál es la información que falta y qué es imprescindible para establecer el contexto. Sin embargo, casi todo el mundo entiende el titular publicado en el periódico local del pueblo. Yo también podría participar en este juego si quisiera perjudicar a la industria láctea e interpretar los resultados de los estudios de forma un poco descabellada. Podría redactar otro titular que dijera, se descubren nuevas sustancias químicas para el control de la natalidad en la leche de vaca. Investigaciones recientes han demostrado que el CLA destruye los embriones de pollos. Por otra parte, aumenta el nivel de grasas saturadas en los tejidos que podría, apelando a nuestro drástico método de interpretación, exacerbar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Como es evidente, me he encargado de sacar completamente de contexto estos dos efectos que no están relacionados entre sí. Ignoro si ambos se traducen realmente a una fertilidad menor y en un riesgo mayor de cardiopatías para las personas, pero si jugar al mismo juego que los entusiastas de la industria, no me importaría firmarlo. Eso daría motivos para crear un gran titular y la noticia podría llegar muy lejos. Hace poco conocí a uno de los miembros del club del aeropuerto, un científico que había participado en la promoción del CLA. Me confesó que el efecto de este ácido nunca podría superar el efecto de un fármaco. Sin embargo, puedes estar seguro de que lo que se sabe en privado nunca se pronunciará en público. A la industria le encantan los retoques. Gran parte del club del aeropuerto y de la historia del CLA corresponde al lado oscuro de la ciencia, del que me ocupé en detalle en el capítulo 13. Pero la historia del CLA se refiere también a los peligros del reduccionismo, a la práctica de sacar los detalles de contexto y luego extraer conclusiones sobre la dieta y la salud, temas que ya he abordado en el capítulo anterior. La industria, al igual que el mundo académico, es esencial en el sistema de reduccionismo científico que socava nuestro conocimiento de los patrones nutricionales y la enfermedad. Como puedes comprobar, a la industria le encantan los retoques. Al asegurar sus patentes basándose en los detalles, crea demandas de mercado que aumentan los ingresos. En un documento reciente elaborado por varios investigadores del CLA, incluyendo al profesor Baumann, un viejo amigo de la industria de productos de origen animal, encontramos la siguiente frase muy reveladora de lo que sienten algunos entusiastas de la industria mientras nosotros hacemos retoques para conseguir una buena salud. El concepto de alimentos enriquecidos con CLA podría ser particularmente interesante para las personas que desean prevenir el cáncer mediante un enfoque basado en la dieta, aunque sin introducir cambios radicales en sus hábitos alimenticios. A través de Baumann y de otros científicos, sé que introducir cambios radicales en los hábitos alimentarios significa consumir una dieta rica en productos de origen animal. En lugar de sugerirnos que evitemos por completo los alimentos que pueden ser nocivos, estos investigadores nos aconsejan que nos acompañemos con los que normalmente consumimos aunque sean problemáticos. En lugar de trabajar con la naturaleza para mantener la salud, pretenden que confiamos en la tecnología, en su tecnología. Esta fe en los retoques técnicos, tecnológicos, en el hombre por encima de la naturaleza es omnipresente. No se limita a la industria láctea, ni a la cárnica, ni tampoco a los alimentos procesados. Ya forma parte de cada una de las industrias alimentarias y de productos para la salud de todo el país, desde las naranjas hasta los tomates, desde los cereales hasta los suplementos vitamínicos. La industria de los alimentos de origen vegetal se entusiasmó recientemente por el descubrimiento de un nuevo cartenoide. Es posible que hayas oído hablar de él. Se llama licopeno y es una sustancia que confiere el color rojo característico de los tomates. En 1995 se informó al público que las personas que consumían más tomates sean enteros o en alimentos que los contienen, como por ejemplo las salsas para pasta, tenían un riesgo menor de contraer cáncer de próstata. Esta información se divulgó en apoyo a un informe previo. Este fue un regalo caído del cielo para las compañías que fabricaban alimentos con productos derivados del tomate. Los encargados del marketing del mundo empresarial captaron rápidamente el mensaje, pero centraron su atención en el licopeno y no en los tomates. Los medios de comunicación dispuestos a atender su petición estuvieron a la altura de las circunstancias. Había llegado la época del licopeno. De repente se convirtió en algo muy conocido que había que consumir en mayores cantidades para prevenir el cáncer de próstata. El mundo científico investigó los detalles y redobló sus esfuerzos para desciflar la magia del licopeno. Desde que se publicó este libro, la Biblioteca Nacional de Medicina tiene registradas 1,361 publicaciones sobre esta sustancia y actualmente existe un gran mercado de suplementos alimenticios en desarrollo con marcas comerciales como licopeno 10, de dispersión en agua fría o licovit al 10%. A juzgar por las declaraciones de algunos profesionales de la salud, podríamos estar en camino de controlar el cáncer de próstata, el tipo de cáncer más frecuente en los hombres. Sin embargo, me gustaría mencionar algo inquietante. Después de gastar millones de dólares en investigación y desarrollo, hay algunas dudas respecto de si el licopeno como sustancia química aislada puede prevenir esta enfermedad. De acuerdo a una publicación más reciente, seis estudios han demostrado que una mayor ingesta de licopeno produce una disminución estadísticamente significativa del riesgo de cáncer de próstata. Hay tres estudios que no son estadísticamente significativos que están de acuerdo con lo anterior y otros siete que demuestran que no existe ninguna asociación entre ambos factores. Pero en estos trabajos se midió la ingesta de licopeno a través de alimentos completos, es decir, de los tomates. Ahora bien, si estos estudios indican que el tomate sigue siendo un alimento sano, ¿podemos asumir que el riesgo de contraer cáncer de próstata disminuye debido exclusivamente al licopeno? Existen cientos, incluso miles de sustancias químicas en los tomates. ¿Tenemos alguna evidencia de que el licopeno aislado producirá el mismo efecto que los tomates, especialmente para aquellos que no les gusta este vegetal? La respuesta es no. No existe ninguna evidencia de que el licopeno tenga un efecto específico sobre el cáncer de próstata y yo pongo seriamente en duda que algún día dispongamos de una prueba convincente. De cualquier manera, el negocio de licopeno está en auge. Se está realizando estudios exhaustivos para determinar la dosis más efectiva de estas sustancias y como también si las fórmulas comerciales de licopeno son seguras cuando se ensayan en ratas y conejos. Por otra parte, se está considerando la posibilidad de modificar genéticamente las plantas para que contengan mayores niveles de licopeno y otros carotenoides. Es un poco arriesgado afirmar que esta serie de informes sobre licopeno son legítimamente científicas. En mi libro, a esto lo llamo un retoque tecnológico y de marketing, pero jamás lo llamaría ciencia. Cinco años antes del último descubrimiento de licopeno, un licenciado que formaba parte de mi equipo de trabajo comparó cuatro carotenoides diferentes, el betacaroteno, el licopeno de los tomates, la cantaxantina de las zanahorias y la criptoxantina de las naranjas, en relación con su capacidad de prevenir el cáncer en animales de laboratorio. Dependiendo del tema que se pretenda estudiar y de la forma en que se haya realizado el ensayo, cada uno de los carotenoides por separado podría tener una gama enorme de potencialidades. Cualquiera de ellos puede ser muy potente en una relación específica y al mismo tiempo reaccionar con menor intensidad en otras condiciones. Esta misma variación indica de innumerables maneras que estas sustancias incluyen cientos de antioxidantes y miles de reacciones diferentes, formando una red casi indescifrable. Consumir uno de dichos carotenos a través de una pastilla nunca será lo mismo que tomar un alimento completo que proporciona una red natural de nutrientes favorables para la salud. Cinco años después de nuestro trabajo sobre estos antioxidantes, campaña de licopeno. En mi opinión, el licopeno como sustancia para combatir el cáncer va camino de pasar a mejor vida, como tantas otras fórmulas mágicas, no sin antes dejar de sí un rastro de profunda confusión. Afirmaciones sobre la fruta. La industria frutícola ha entrado en este juego, igual que cualquier otra. Por ejemplo, cuando piensas en vitamina C, ¿qué alimento es el primero que se te ocurre? Si no se te vinieran a la mente las naranjas o el zumo de naranja, eres una persona inusual. La mayoría de nosotros hemos oído hasta el cansancio que las naranjas son una buena fuente de vitamina C. Esto, sin embargo, es otro resultado de un marketing eficaz. Por ejemplo, ¿qué sabes acerca de las relaciones que tiene la vitamina C con las enfermedades y la dieta? Vamos a empezar por lo básico. A pesar de que probablemente sepas que las naranjas son una buena fuente de vitamina C, te sorprenderá saber que hay otros alimentos que tienen cantidades mucho más considerables de dicha vitamina. Entre ellos, los pimientos, las fresas, el brócoli, los guisantes. Una papaya tiene cuatro veces más vitamina C que una naranja. Además de afirmar que hay muchos otros alimentos que son mejores fuentes de vitamina C, ¿qué podemos decir sobre la que se encuentra presente en las naranjas? Me refiero a la capacidad de la vitamina C para actuar como antioxidante. ¿Qué proporción de la vitamina total antioxidante de una naranja se debe principalmente a la contribución de la vitamina C? Es muy probablemente que no supere el 1 o el 2%, más aún, medir la actividad antioxidante realizando estudios con tubos de ensayo no es representativo del efecto antioxidante de la vitamina C en nuestro organismo. La mayor parte de lo que conocemos sobre la vitamina C y las naranjas es una combinación de conjeturas y suposiciones sobre evidencias que han sido atacadas, que han sido sacadas de contexto. ¿Quién fue el primero en establecer dichos supuestos? Los comerciantes de naranja. ¿Acaso lo justificaron basándose en una investigación minuciosa? Por supuesto que no. ¿Todas esas presunciones que fueron presentadas como hechos resultaron favorables para los encargados del marketing? Por supuesto que sí. ¿Debería tomar una naranja para obtener vitamina C que necesito? No. ¿Debería tomarla porque es un alimento sano que contiene una red compleja de sustancias químicas que son beneficiosos para la salud? Categóricamente, sí. Desempeñé un pequeño papel en esta historia hace un par de décadas. En los años 70 y 80 aparecí en un anuncio publicitario de cítricos. Cierto tiempo antes, una empresa de relaciones públicas de Nueva York que trabajaba en la Comisión de Cítricos de Florida me había entrevistado para hablar de la fruta, la nutrición y la salud. Dicha entrevista fue el motivo de mi presencia en el anuncio, algo que en aquel momento yo desconocía por completo. No había visto el anuncio y tampoco me habían pagado nada para aparecer en él. De todos modos, fui uno de los personajes que ayudaron a que la Comisión de Cítricos de Florida reuniera evidencias sobre el contenido de la vitamina C de las naranjas. ¿Por qué acepté la entrevista? Es probable que en ese momento de mi carrera pensara que la vitamina C de las naranjas era importante y que independientemente de esta vitamina de las naranjas serán un alimento muy saludable. Resulta muy fácil que los científicos se vean envueltos en una red de reduccionismo incluso a pesar de tener otras intenciones. Después de toda una vida dedicada a la investigación, hace relativamente poco tiempo que he llegado a advertir lo perjudicial que puede ser sacar los detalles de contexto y utilizar los resultados para hacer declaraciones sobre la dieta y la salud. La industria utiliza estos detalles extremadamente bien y como resultado el público está sumido en una gran confusión. Al parecer cada año hay un nuevo producto en el mercado que se considera esencial para tener una buena salud. La situación ha llegado a ser tan adversa que las secciones de alimentos sanos de las tiendas comestibles suelen tener cada vez más suplementos y fórmulas especiales a los que se adjudican las mismas propiedades mágicas que los alimentos reales. No se dejen engañar, la sección más sana de cualquier tienda de comestibles es la de frutas y verduras. Aunque quizá lo peor de todo sea que la industria desvirtúa las evidencias científicas aun cuando sus productos se hayan vinculado con graves problemas de salud, el objetivo más codiciado de este marketing son nuestros niños. El gobierno estadounidense ha creado una normativa que prohíbe la publicidad de las empresas de tabaco y alcohol entre niños. ¿Por qué han ignorado los alimentos? A pesar de que ya hemos aceptado que estos juegan un papel fundamental en muchas enfermedades crónicas, no sólo permitimos que las industrias alimentarias los comercialicen directamente entre los niños, sino también que utilicen nuestras escuelas públicas para hacerlo. Las consecuencias a largo plazo de nuestra imprudencia carente por completo de visión son incalculables. Concluimos con esto, este largo capítulo llamado la ciencia de la industria y nos vemos en la siguiente lectura con el capítulo 16 que se llama ¿Está el gobierno a favor de los ciudadanos? Gracias por escuchar estos audios.